Si todavía tú no sabes quién hará el cambio, te tengo una noticia Él es un hombre muy confiable, se llama Javier Duarte y él será amable Vota por Duarte ya, 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 vota ya, 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 así ganará Vota por Duarte ya, 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 vota ya, 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 así ganará Vota ya, este 5 de julio, vota ya, Javier Duarte está contigo Vota ya, el PRI te está esperando, vota ya Si tú quieres cambiar, te irás a votar Con el PRI estarás y el cambio así tú tendrás No pienses más nada, vamos ya los de Itaca, Matlán, Naranjal y los demás Hagamos el cambio ahora, hagamos que suceda ahora Si tú te decides y votas, verás las cosas de otra manera Hagamos el cambio ahora, hagamos que suceda ahora Si tú te decides y votas, verás las cosas de otra manera Ya, 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 vota ya, 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 así ganará Vota por Duarte ya, 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 vota ya, 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 así ganará Heeeh